Promocionar e impulsar nacional e internacionalmente el consumo de nuestros productos de calidad es una de las máximas de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Por ello, su consejera ha firmado un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid. La Junta continuará desarrollando el curso internacional de su miller profesional. Este curso, por primera vez, el que va a empezar en el mes de enero, va a tener ya ese reconocimiento de la Organización Internacional del Vino, algo que han conseguido recientemente y que hemos estado trabajando con la Asociación de Sumilleres para que este primer curso ya tenga ese certificado de profesionalidad que consiguen gracias a que han tenido el reconocimiento de la Organización Internacional del Vino. Y además se va a reforzar la formación en prescripción de quesos y de productos lácteos. Además, a finales de este año se pondrá en marcha el Máster de Fromelier Profesional Experto en Quesos y se desarrollará una promoción de estos lácteos en restaurantes. La primera fase de este nuevo proyecto de tablas o mesas de quesos será este plan de formación a demanda en restaurantes con estrellas Michelin o de prestigio en Castilla y León, con soles de Repsol, a los que se unirán restaurantes con el elevado volumen de clientes, restaurantes que aún no teniendo estos reconocimientos, tienen un volumen de clientes incluso de fuera de la comunidad que puede hacer que después de consumir el queso en el restaurante lo sigan comprando en el Canal Horeca. A estas tres líneas también se une el desarrollo de programas para fomentar productos alimentarios y gastronómicos en ámbitos escolares y culturales. Gracias por ver el video.